Hola, ¿cómo estás? Qué gusto poder tenerte por acá, en este curso de textura e iluminación que hemos preparado junto a Level Studios. Y para mí es toda una alegría que podamos compartir este tiempo. Es un tiempo de aprender bastante, es un tiempo de crecer bastante en esta parte del 3D. Vamos a ver bastante sobre conocimientos de los programas, pero también bastante teoría de cómo funciona todo esto. Siempre es importante entender qué hay el detrás de los programas, cómo está estructurado todo este pipeline de trabajo. Entonces, me presento, soy Manny Salguero. Tal vez me escuchaste en los webinars que ya tuvimos junto a Level, sino también te recomiendo que los escuches. Hay bastante información que lo dejamos ahí. Y soy artista 3D. Esto es un poquito de mi trabajo. Soy generalista, pero lo que más me gusta es la parte de iluminación y textura. He ejercido como supervisor de modelado y textura en par de proyectos. Y actualmente me encuentro trabajando de manera freelance. Normalmente mis proyectos son modelados, iluminados, texturizados, he hecho la parte del fur por mí. Y, por ejemplo, este proyecto es más un estudio de iluminación que todavía está en trabajo, todavía no está publicado, pero tengo varios pics que van saliendo. Y, por contarte dos proyectos que a mí me gustan bastante, me gusta bastante lo que representan para mí, para que conozcas un poquito de dónde sale toda mi emoción. Este proyecto que está acá, de hecho te voy a mostrar, junto. Ese proyecto que está ahí es un proyecto bastante significativo para mí. Fue el proyecto de grado que yo hice. Y este proyecto de grado fue hacia mis abuelitos, contando la historia de ellos. Originalmente estaba un poco loco, iba a ser una historia animada, producida, texturizada, modelada por mí. Iba a durar 20 minutos, iba a tener 10 personajes. Estaba loco. Era joven y estaba loco. Y al final quedó como un cuento, sin mucha animación, casi los personajes ni se mueven. Pero narra la historia de cómo mis abuelitos se conocieron, que creo que es una de las habilidades que nosotros tenemos como artistas 3D, es la de contar historias. Y las historias se cuentan a partir de un montón de cosas, no solo del guión, el cuento que te están contando. La parte audiovisual, el modelado, el departamento específicamente de arte, se encarga de pensar un montón en esas cosas. Igualmente estos son unos shots de lo que te comento, de la historia de mis abuelitos. El proyecto ya es un tanto antiguo, pero es un proyecto que, como te digo, me ilusionó bastante. Creo que cuando estaba preparando mi proyecto para graduarme de la universidad, me lo pensé mucho en hacer algo que me ilusione. Entonces es uno de mis consejos que te doy. Siempre que hagas un proyecto personal, trata de que sea algo que te llame la atención, que te ilusione. Este es otro de mis proyectos que le tengo bastante aprecio. Fue un proyecto que salió hace mucho. Este específicamente fue de modelado. Y fue un modelado para la serie, perdón, para el videojuego Naruto to Boruto Shinobi Striker. Es un juego de Playstation, Xbox, PC. Y creo que cuando me llegó la noticia de que si quería trabajar en el juego era para un estudio japonés, me volé la cabeza. Y me emocioné bastantísimo porque Naruto para mí es un montón de cosas. Naruto en mi adolescencia y hasta ahora fue una de las cosas que más me ilusionó. Entonces esa idea de poder cumplir el sueño de trabajar en algo de que mi adolescente dijo no, esto nunca va a suceder porque de ahí van a contratar japoneses y hay alguna cosa así como Naruto o más allá, no sé. Y es la segunda cosa. Nunca pierdas esa constancia, esa buena gana y ese factor diferenciador tuyo que te enseñe que son tus proyectos. Y ese plus que le puedes dar a tus proyectos para encontrar trabajos que realmente te llamen la atención. Entonces una de las cosas que también quería hablarte en esta pequeña introducción es sobre la parte del generalista. Igualmente vamos a hablar esto del generalista antes de meternos ya a lo que nos compete que es la textura y la iluminación. En Latinoamérica estamos bastante acostumbrados a que hagamos de todo. Y con esto me refiero que si tú eres generalista pues te quedas siendo generalista en tu estudio y el estudio va a necesitar que tú te encargues de modelar, esculpir, texturizar, animar, composición, iluminación y todo lo haces tú. Y acá es bastante necesario pero he escuchado muchas veces personas que me cuentan que están frustradas porque no les gusta rellar, no les gusta modelar, no les gusta hacer pelo porque cada vez que hacen pelo pierden la cabeza y no, no sienten que va por ahí. Y creo que si estás pasando y pensando cosas así no te estreses. Estas cosas se va aprendiendo con un proceso de tiempo. Siempre mi recomendación es que trates de agarrar lo que más te gusta y pues si se puede complementar pues perfecto. Una de mis primeras cosas con las que me choqué cuando me iba a graduar fue que yo mandé varias veces mi reel que era muy chiquito en ese tiempo a algunos estudios más grandes, algunos estudios que me hacían mucha ilusión. Me acuerdo que uno me respondió y justamente era para pasantías de recién graduados. Entonces dije perfecto, estoy justo en este momento, puedo hacerlo. Entonces dije buenísimo, mi reel de generalista de ley les va a encantar porque van a ver que puedo hacer de todo y que el reel y que el pelo y que el kirby y que los backs y que el modelado. Y ellos me respondieron de que les gusta mi trabajo pero no contratan generalistas. Y para mí fue un shock porque imaginé que eso me iba a dar un plus cuando realmente y a veces me lo pienso. Quién sabe me quito la oportunidad. Así que si estás pasando por estos pensamientos, estas ideas de que necesitas aprender todos los programas, todos los softwares, te recomiendo que no pierdas la cabeza. Concéntrate en lo que te llama la atención, en lo que te gusta. Y si todo te llama la atención pues trata de complementarlo con lo que más te gusta. A ver, te gusta texturizar, pues bueno voy a crear mis propios modelos para ver cómo va. Te gustan los concepts, pues bueno voy a buscar cómo integro la parte de concepts con textura o iluminación. Todo se puede complementar. Al final lo que tú haces es unir un montón de caminos artísticos en uno solo. Entonces no pierdas la cabeza y el objetivo de este curso es específicamente eso, que nos concentremos en la parte de textura e iluminación, para que así no tengas que tener un modelo extremadamente complejo y te la pases pensando, yo quiero hacer este modelo y este personaje y ni sé cuánto. Podrás hacerlo. De hecho me encantaría ver qué es todo lo que sale después de este curso. Pero primero tenemos que abordar bastantes ideas, bastantes conceptos y aprender un montón. Todo esto nos lleva a ver la textura, la iluminación, el modelo y toda la composición audiovisual como el medio de comunicación que es, porque todo esto responde a leyes. En este caso, igual vamos a hablar un poquito sobre la idea de la física. qué significa que haya una ventana abierta para que la luz entre y cómo esta luz va a afectar a los metales a diferente manera de la madera, en este caso. Y este proceso es un proceso que el ser humano se lo ha ganado a partir de la observación. Y esta observación se ha dado desde siempre, desde que el ser humano empezó a rayar en paredes para tratar de representar lo que estaba haciendo la casa, esta parte rupestre, pasando obviamente por donde el arte empezó a crecer. Estos son unos cuadros de Rembrandt. Pintaba un modelo, un rostro, de diferente manera que tal vez a la tela. Obviamente, el hacer este retrato, lo que trata de plasmar, es esta idea de cómo la piel se refleja con la luz, cómo se crean las sombras, la sombra en general, cómo un metal tiene una refracción diferente a la tela, o cómo el color blanco se ilumina de diferente manera que un color más oscuro, como la tela que tenemos acá abajo. Este es otro de sus cuadros. Igual, la misma idea, cómo la tela, los personajes, la sombra, la posición en cada uno está, afecta. Cómo inclusive un hombre muerto se diferencia de alguien con los colores de un hombre vivo. Todo esto es información que se te está dando y esto es como que el proceso, ver, sentir, oír, tocar, oler. Todo esto nos ha ayudado a nosotros a poner un margen de cómo funciona el mundo donde realmente plasmamos estas ideas. Y esto es porque, al final, este mundo 3D no es más que la representación, o mundo 2D, como quieras verlo, el mundo artístico, sea un dibujo inclusive. Esto no es más que una representación que lo que nosotros conocemos a partir de nuestros sentidos. Cuando tú dibujas algún extraterrestre, por ejemplo, lo que probablemente primero se te ocurre es un bípedo. Es la idea del extraterrestre en general, la idea del humanoide en general. El robot con dos piernas y dos brazos. Y si te digo piensa en un animal extraterrestre, probablemente ya pienses en un cuadrúpedo, porque nuestros sentidos se han acostumbrado a ver esto. Todo este proceso de arte rupestre, todo este proceso de estudios y estudios de milenios de años, nos han llevado a la actualidad, al proceso actual que tenemos ahora. Este proceso en donde las texturas y los modelos se calculan con procesos matemáticos para tratar de llevar lo que pasa en la vida real a una computadora. Cosa que es fantástico, es algo bastante increíble. Entonces, en este caso de lo que va de Toy Story, por ejemplo, es algo que está bastante detallado y es una locura verlo. Ver que el sticker de voz está bastante desgastado y que se podría salir si tú tranquilamente lo jalas mal. Ver la cabeza de voz. Sabes que son juguetes que a pesar de que se ven bastante bien y estéticamente bien, sabes que están bastante antiguos, bastante viejos, bastante desgastados. Contarte con estos detalles un montón de cosas. Lo mismo pasa con los videojuegos. Aquí igual, con la parte de Last of Us, estás viendo a estas personas por detrás con una iluminación cálida. Pero no es una iluminación cálida que te produzca bienestar. Es una sensación que te produce como que alerta, tensión. Y obviamente está esta parte central, Eli, bastante lista para atacar en caso de que se llegue a asistir. Con esta iluminación un poco más fría. Como dato, Nauridog, que es el estudio que hace Last of Us, trabaja con Substance Painter, Substance Designer y toda esta gama. Entonces, en la parte de texturas, podemos ver a Eli con su ropa desgastada, su ropa sucia. Te están contando que esta camisa no se ha lavado en bastante tiempo. Probablemente sea heredada, regalada por alguien que ya falleció. Ve su cuchillo bastante malo. Igual les podemos ver aquí un poquito de desgaste en la parte del modelo. Y sucio, por lo que debe ser muy probablemente sangre. La expresión, la piel, sus tatuajes. Los tipos de atrás por el mismo camino. Cómo sus ropajes dan este misticismo. Ese es otro ejemplo de otro videojuego que es de Rockstar. Este videojuego es Red Dead Redemption. Este personaje lo que está haciendo es contarte bastante de su contexto. Donde vive, lo vemos con el pantalón sucio, lo vemos con el perro por detrás. Este shot en sí te está contando un montón sobre él. Sabes que no es tan actual por la manera en que se está vistiendo. Puedes ver esta tela de aquí. No es una tela que está reaccionando a la luz como si fuera tela limpia. No tiene sus brillitos un poquito más intensos como si lo tiene esto acá. Es una tela que lo ve sucia. Es una tela que está empolvada. Lo ve su sombrero y es un sombrero que se ve viejo. Todo esto nos va armando un contexto. Y del contexto del mundo de donde pertenecen estos personajes. Inclusive si eres un juguete como en Toy Story. O eres alguien que está tratando de sobrevivir. O eres alguien que simplemente vivió hace mucho tiempo en una sociedad totalmente a la que nosotros conocemos. Y esto no pasa únicamente con la parte hiperrealista. Esto va conectado bastante con el departamento de arte. Este departamento que escoge justamente cómo o por qué el personaje tiene la camisa abierta o cerrada. O por qué está sucio aquí el pantalón. Y en juegos como por ejemplo The Legend of Zelda. Esto es un cel shading cool. Es un cel shading que la verdad se ve bastante bien. Pero las texturas del personaje no era de sucio. Y tampoco nos está contando que ha estado dormido 100 años. Pero el mundo y la iluminación sí que lo hacen. Tú puedes ver este mundo. Esas estructuras. La idea destruida de lo que antes eran edificios. Lo que antes eran construcciones humanas. Y ahora todo cubierto por esta parte más natural. Estos árboles. Estos colores. Que te van llevando a la estructura del mundo. Entonces la idea de esta textura complementada con la iluminación. Es algo que para mí trabaja en conjunto. Porque todo esto. Se encarga de producirte este efecto de. De contarte la historia que existe por detrás. De realmente transmitirte. Lo que el personaje quiere contar de sí mismo. Por dónde ha estado. Quién ha sido. Específicamente con qué se rayó. Es el último que queda. Entonces la idea es cómo la textura y la iluminación. Trabajan en conjunto. Para darnos este efecto de transmitir historias. Y es realmente el plus. Que existe detrás de. De look dev. De la idea de texturizar. Iluminar. Y cómo todo esto te arma un trasfondo. Un trasfondo sin que tú tengas que estar poniendo. Eli. Sobreviviente. Acá escrito. Ha matado a 50 hombres. No. Tú tienes que ver esto. Y tranquilamente. Ya te está contando bastante. Sobre este cuadro. Tú ves esto. Y no te está describiendo. Josh. 50 años. Vive en esta. En tales años. Trabaja con. En un establo. O cosas así. No. Al ver esto. Tú ya. Estás entendiendo. Y se está pasando bastante información. Sobre lo que significa este personaje. La construcción que hay detrás del personaje. Igual con esto. Igual con esto. Igual con esto. Igual con este. Que era lo que trataba de transmitir. Este personaje un poquito más. Desolado. Más. Solitario. La idea del globo. La parte infantil. Sabes que es un cuadro. Que está. Construido. A partir de una emoción. Y algo que sucede bastantes veces. Es que como. Creemos que estamos acostumbrados. A. A ver un material. Entonces yo te digo. Vas a texturizar una madera pintada. Es una madera para un comercial. Y bueno. Te dices. Perfecto. Vamos a buscar una madera. Te descargas esta textura de madera. La metemos a Photoshop. Y como solo es madera. Simplemente damos. Y la aplicamos en el hue rojo. Y ahora ya tenemos madera roja. Pero la cosa es que. Así no funciona la idea de la pintura en la madera. El simple hecho de que te digan. Es una madera pintada. Ya te sumo un montón de información. Te está diciendo que esta. Madera acaba de cambiar. Cómo se ve visualmente. Probablemente. Ahora es menos liso. Más rugoso. Depende de la pintura. Con lo que le hayas pintado. Perdió gran parte de los detalles de color que tenía. Por un color mucho más llano. Así es como se ve una madera pintada de rojo. No es tan simple como decir. No. Yo sí sé cómo es la madera. Lo voy a repetir exactamente en el mismo proceso. Cuando realmente lo que haces es. Olvidarte del proceso físico que hemos venido hablando. Entonces siempre que tengas. Una. Una idea de cómo se ve el material. Recomendación absoluta. Siempre. 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 Referencias. Que es algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Y justamente con esta parte que es un poco más introductoria. A ver. Hemos hablado de la idea de comunicar a partir de las texturas. Cómo la iluminación y la textura se complementan. Para poder contarte un trasfondo que existe por detrás. Es importante que empecemos a recalcar y estudiar conceptos básicos. Un poquito más teóricos. Sobre el look def. La idea principal de todo esto. Es ver cómo los motores de render. Los artistas. Lo que hacen es una representación visual. Sobre condiciones físicas que afectan a nuestro mundo. La iluminación. La idea de cómo funciona el metal. La diferencia de la tela. Que es algo que les comentaba. Que ya se venía tratando de estudiar desde hace mucho, mucho tiempo antes. No es solo si tú eres artista hiperrealista o un artista cartoon, estilizado. Hay un tráiler que salió hace un tiempo que es el de Bob Esponja. No sé si ya lo vieron. Si no lo han visto, lo les recomiendo. Y es bastante simpático porque lo que básicamente hace es exactamente lo que estamos hablando. Transportan nuestras leyes de cómo funciona la luz con la ropa. Con materiales más ásperos, más reflectivos. Menos, con metales. Este estilo estilizado. Cómo los choques de luz están alterando totalmente esta escena. Y por ejemplo, uno de los... Lo que veníamos hablando es justamente esta parte. Tenemos esta madera por debajo. Una madera más café. Menos brillante a los rayos de luz que chocan contra ella. Y por otra parte, por detrás, tenemos una madera que está brillando bastante. Y por qué si las dos son maderas, están actuando de diferente manera. Pues por la misma razón que les puse el ejemplo de su momento. No es lo mismo una madera normal que una madera con pintura encima, que es una sustancia extra. Entonces aquí tenemos el ejemplo exacto y preciso de cómo sustancias como la pintura nos cambian la rugosidad de un objeto. Y nos llevan totalmente a este estilo que aunque es estilizado, pues seguimos viendo esta madera que brilla. Una madera que funciona diferente a esta. Que los rayos de luz le están chocando de diferente manera que esta. Una de las cosas que tenemos que aprovechar bastante es esta nueva corriente. Y es una corriente que a mí me encanta, que lo que hace es experimentar bastante. Y es tratar de llevar esta parte más 2D al 3D. No como pasó antes con las películas de Bob Esponja, sino esto es mucho más lo que veíamos en la serie para las personas que hayan visto. Entonces llénense de referencias, de trailers, de películas. Aprendan un montón. Deténganse un ratito a analizar qué está pasando con esta piedra morada, por ejemplo. Qué está pasando con estos arrecifes, los corales que están por ahí, la casa, como les dije, la madera. Puede que sea un dato totalmente olvidable y que nunca nadie que haya visto el trailer haya dicho Ve atrás de esta una madera que funciona de diferente manera que la que está abajo. ¿Por qué? Porque tiene pintura. Estos son cosas que suman un montón. Y suman un montón a tu trabajo. Siempre, 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 siempre fíjate en los detalles. Y esos detalles que funcionen para que sumes a tu arte, a tu estilo. Pero nunca olvidando que lo que nosotros hacemos es basarnos ya en la física de nuestro mundo, nuestros sentidos. Hemos visto bastante sobre cómo la luz altera la rugosidad de los objetos. No es lo mismo que si le da a la tela que a la piel o a la piel muerta. Y cómo estas cosas, estas detalles te cuentan bastante sobre la estructura final de un personaje. ¿Dónde estuvo? ¿Por qué está desgastado? ¿Por qué se encuentra bien? ¿Cuál es el principio de ese personaje? ¿Qué es lo que está pasando por detrás? Entonces, ahora quiero hablarte sobre nuestro personaje. ¿Y cómo fue la idea de él? Su nombre es Garo. Garo fue modelado por mí. Tiene su propia historia. Porque ya que estaba modelándolo, dije, bueno, tengo que pensar en por qué. No va a ser solo un robot más, sino quién es realmente este personaje y por qué va a verse como al final va a verse. Garo es un robot, el último que salió de la fábrica. Como asistentes que tenemos actualmente, estos asistentes de inteligencia artificial. Como Siri, como Google Home, como Alexa. Solo que Garo, aparte de decirte la hora y despertarte, era bastante usado en la parte de carga. Tú le podías decir a Garo que mueva tu cama de un lado al otro. Podías decirle que levante el carro. Su principal uso era en la industria de construcción. Porque ayudaba un montón para transportar cosas. Garo, que es el nombre de él, no de la línea de robots. Cuando él salió, fue el último. No había más. Y de hecho, cuando se acabó de ensamblar y se prendió, no había nadie. La máquina que ensamblaba a los robots había hecho el último. El último que había podido salir. Los demás habían salido defectuosos. Y no había ningún humano. No sabía qué había pasado. Solo veía este lugar. Y al momento de salir, este mundo era bastante húmedo. Era totalmente desierto. Piedras. No árboles. Muy pocos. Muy poca vegetación. Y Garo se encontró, sin saber quién es. Sin saber qué pasaba. Sin saber qué hacía aquí. A tratar de cumplir la función que venía dentro de su código. Que era esta idea de facilitar la vida de los humanos. Pero no había nadie. Y cuando Garo empezó a avanzar y caminar, le sorprendió bastante este tipo de detalles. Que contrastaban bastante con lo que él es. Él es bastante grande. Bastante gordito. Metálico. Y encontraba en ciertos lugares este tipo de detalles. Como el osito. No sabía quién lo había hecho. No sabía por qué lo habían hecho. Empezó a almacenarlos por el compartimiento que él tiene por detrás. Todos los que él veía. Pero la misión principal de Garo no es almacenar ositos. Sino almacenar la información para saber qué es lo que él pasó. Y un motivo de lo que está sucediendo. Garo no es infinito. Su energía va ligada a esto de aquí. Y cuando las tres barritas lleguen a negro. La energía de Garo se habrá terminado. Entonces por ahora Garo no sabe qué es lo que pasó con los humanos. Ni nosotros. Aunque bueno, yo tengo la idea. Y se los dejo a su imaginación. Qué es lo que pudo haber pasado con todos. Y esperemos que Garo logre cumplir su cometido antes de que la energía de él se acabe. Porque es su misión. Su camino de robot héroe. Entonces, con todo esto que te he comentado. La razón por la que se te va a pasar el modelo es porque quiero que te concentres en la textura. No quiero que pienses en... Bueno, voy a modelar un nuevo robot por ni sé cuánto. Bueno, me encantaría que lo hagas. Pero prefiero que lo hagas después de este curso. Para así todos tener un mismo estándar de lo que vamos a revisar en el feedback. Y algo que a mí me gustaría bastante es que si puedes me presentes una idea de por qué le vas a hacer a Garo amarillo. O por qué Garo va a ser invento. O va a tener los dedos de chocolate en esta zona de aquí. O el osito va a ser un osito de chocolate o de dona o lo que tú quieras. Para que lo trabajemos en la parte de los programas. Esto depende bastante de ti. Te lo dejo totalmente a lo que tú decidas. Solo me gustaría que, como te comento, busques referencias de lo que te guste y me propongas una nueva idea aparte de lo que ya está. Entonces, ya que estamos hablando de esto, del robot. Quiero que hablemos y definamos bien qué es lo que vamos a aprender. Entrando ya un poquito en este camino. Pues muy bien, vamos a ver lo que ya hemos entendido un poquito sobre cómo el mundo 3D va ligado a lo que ya conocemos en base a nuestros sentidos. Y con respecto a la idea del robot. Cómo esto realmente afecta este tipo de materiales a nuestro personaje. Entonces, específicamente en este curso de Libre Studios, lo que vamos a concentrarnos es en el proceso de textura. Para después iluminar nuestro personaje. Todo esto está modelado, texturizado, iluminado por mí. Va a ser algo que tú también vas a tener la oportunidad de hacerlo. Vamos a aprender juntos todo esto. Así que no te me desesperes por lo que podemos empezar a ver. Cualquier duda igual siempre me puedes preguntar si alguna cosa no queda muy clara. Y nosotros vamos a empezar entendiendo cómo funciona este proceso de las texturas y los mapas que parten y salen. Para que nuestro personaje, el que sea que vayas a tener en este momento o a futuro. Se vea cómo se está viendo. Entonces, vamos a aprender sobre los mapas, vamos a aprender sobre un poquito de motores de render. Para que puedas integrarlo de la mejor manera. Y nuestro personaje va a partir desde... Ahí me lo abro que por aquí ya tengo abierto. Toda la parte de textura la vamos a trabajar en Substance Painter. El osito. El casco. Absolutamente todo esto. Como te digo, la idea es que juegues bastante con lo que vamos a aprender. Si tienes una idea diferente, pues mejor. Tampoco quiero que te sature. Si no se te ocurre algo, podemos seguirlo juntos. No hay ningún problema. El personaje y todo esto va a ser armado en Substance. Nuestro background va a ser armado en Substance Alchemist. Que si ya lo viste en el webinar que vi, pues es un programa que es extremadamente poderoso. Tenemos un montón de cosas que podemos armar y desarmar con la parte procedural. Así que es bastante fácil e intuitivo trabajar con él. Entonces, todo nuestro bag. Igual, si tú quieres hacer arena, pues igual vamos a ver un poquito sobre los demás tipos de materiales que podemos generar aquí. Para finalmente, nuestro modelo final, lo vamos a trabajar la iluminación con Marmoset Toolback. En este caso, si tú quieres hacerlo en Arnold o en Vray o en el motor que sea de tu preferencia, está bien. Yo se los voy a explicar en Marmoset porque es algo bastante general. Todos los motores funcionan bajo el mismo esquema. Y una de las ventajas que te llevas con Marmoset es que tú puedes publicar el modelo 360 para que alguien más lo revise, vea los mapas, las texturas y todo lo que está pasando en tu ArtStation, por ejemplo. Entonces, es algo que ayuda bastante. Depende de ti totalmente. El feedback igual va a estar presente. Es más que nada para que, si ya has trabajado con él, pues sigamos sacando el jugo a estos programas. Y si todavía no, pues que lo aprendamos juntos. Y ya te digo, son programas bastante poderosos que van a aportar un montón. Un montón a las presentaciones de tus modelos de aquí y para siempre. La razón principal por la que te cuento la historia de este robot es para que conozcas un poco de mi proceso creativo al momento de modelarlo. Ya que estaba haciendo un trabajo propio, un trabajo mío, prefiero dotar de un poco de vida. Y probablemente esta historia quede con un montón de huecos argumentales y un montón de cosas que no hagan sentido. Pero, en mi cabeza me ayudó un montón a definir qué colores quería para él. Cómo quería que se vea, qué sensación quería que cause dentro del render final que voy a tener. Por qué va a tener un oso. La idea del oso y el robot como dos cosas que los humanos podrían fabricar súper contrastadas. Todo esto me ayudó un montón a seguir generando ideas. Para mí es como una lluvia de ideas. Entonces, simplemente es un recurso que te comento si alguna vez quieres crear tus propios concepts, tus propios... O tus texturas en general. Pues siempre tratar de tener un contexto. Un contexto del por qué sucede todo para este personaje, objeto, background. Como hablamos en el juego de Zelda. O lo que tú quieras adaptarlo. Vamos a empezar con un poquito de conceptos básicos. Siempre es importante que entiendas cómo funciona. Porque, como te expliqué, iluminar no quiero iluminar y porque así me da la gana de poner la luz. Sino entender cómo se está dando este proceso detrás de la iluminación. Muy bien, entonces aquí está nuestro personaje. Y antes de que se me olvide, otra recomendación que te comento. Que si todavía no has visto la serie de Netflix, Love, Death and Robots, la revises urgentemente. Combiné un montón de estilos de animación. Desde 3D, 2D, estilizado, realista. Y el trabajo en general de todo es brutal. Entonces, es otra recomendación para que te fijes bastante en cómo los artistas y toda la parte de los departamentos de arte, de dirección, llevan a cabo este proceso de audiovisual. Muy bien, entonces ahora vamos a repasar un poquito de los conceptos básicos. Tenemos bastante claro. Espero cualquier duda, ya saben. Necesito que me la hagan saber. Y vamos a hablar sobre qué es Look Development. LookDev es algo que se suele confundir bastante en la industria. Y de hecho hay gente que no sabe qué es exactamente. Lo confunde con solo textura o con el departamento de surfacing. Hay otros que no tienen departamento de LookDev. Pero básicamente LookDev es el departamento que está de la mano tanto de textura como de lighting. Y su función es que el material funcione correctamente en todos los ámbitos de luz. Y la emoción que este material está transmitiendo en general. Que es algo que a mí me gusta bastante de este departamento. O sea que esté listo para finalmente llegar a iluminación. Que el iluminador haga su trabajo en iluminación nada más. Y se acabó. Esto funciona a partir del método PBR. O sea, lo que hace es calcular al material PBR. El PBR es un tipo de renderizado que significa Physically Based Render. Que es render basado en la física real. Que es lo que venimos hablando todo el anterior unidad. Es algo relativamente nuevo. Pero es algo que ha tomado la industria totalmente. Porque esto de los choques de luz. De cómo los metales deben reaccionar en vez de amagar. En vez de que tú tengas que estar fingiendo cómo debe verse la textura. Y en vez de eso que la luz sea la que propiamente se encargue de los reflejos. De qué tan áspero, qué tan liso es la situación. Esto básicamente es el PBR. Entonces lo que hace son los cálculos y algoritmos matemáticos. Para que se calcule correctamente el momento de generar los choques con la iluminación. Entonces todo modelo, todo estructura, objeto. Esto se construye a partir de mapas. Esto también lo vas a ver muchísimo en esta parte de la industria. ¿Y cuáles son esos mapas? Pues vamos cargando los mapas según lo que vayamos exportando. En este caso como estamos hablando de Substance Painter. Son mapas sacados de Substance igual. Tenemos nuestro Base Color. Que es exactamente el Diffuse. Es donde se almacena la información RGB del objeto. No es más que el color. Como puedes ver, rojos, blancos, azules. Rojos, blancos, azules. Nada más que eso. Tenemos también nuestro Ambient Occlusion. Y esto es cuánta iluminación del entorno de nuestro objeto está afectando a la superficie. Entonces básicamente dónde se están creando oclusiones a partir de nuestra geometría. Las partes que están más ocluidas con otro objeto están más oscuras. Con todo esto. Y las partes que no tienen ningún tipo de contacto están totalmente blancas. ¿Ya? Tenemos nuestro Height o Displacement. También lo van a ver bastante bajo ese nombre. Y básicamente lo que hace es utilizar un mapa en escala de grises. Para simular gráficamente dónde están los picos y los huecos de nuestra geometría. Justo eso es algo que veíamos bastante en el Alchemist en el ejemplo que les puse hace un momento. El mapa de Height vendría a ser este. Como podemos ver son blancos y negros. Pero este mapa de aquí a pesar de que esto es un plano. No es nada más que un plano con textura encima. Si yo le elevo. Ahora tenemos piedras más sobresalidas. Solamente gracias al mapa de Height. Entonces en mi caso obviamente el suelo tiene bastante. Pero el personaje no tiene. Porque no estoy usando ningún tipo de mapa. El mapa de Normales. Este funciona en RGB. En estos colores que estamos viendo aquí. Normalmente igual nos avisan dónde están los picos y los huecos de nuestra geometría. Pero con la diferencia que no simula esta geometría. No la crea. No la puedes ver físicamente. Lo que hace es arrojar más detalle. Pero ahorrando tus recursos. Yo que sé poros. Tú no modelas de esos poros. Tú lo pones con el mapa de Normales. Y esto te ayudaría bastante. Estos mapas tú lo vas a ver siempre. Siempre vas a conectar estos mapas. Pero hay unos mapas que son un poquito diferentes. Que es justamente lo que hablábamos de. La parte de qué tan reflectivo es. Reflectivo, perdón. Entonces tenemos dos formas de trabajar en esto. Depende del motor que estés usando. Por ejemplo en V-Ray. Tú trabajas con. Specular Glossiness. En Arnold. En Renderman. En motores de videojuegos como Unix. Y como Unreal. Trabajas en Metallic Rownes. Metallic Rownes ahorita es más estándar. Tú vas a ver bastantísimo más en Metallic Rownes. Que en Specular Glossiness. Pero depende bastante como te llevo el motor. Simplemente es como está haciendo los cálculos. Entonces nuestro mapa de Metallic. Es un mapa en escala de grises. Que nos explica qué tan metálico o no es un objeto. Entonces todo lo que es negro. No es metálico. Todo lo que es blanco. Es metálico. Entonces por ejemplo hay partes que están grises. Esas partes grises es como que están en la mitad. Ahí está. Estas. Imperfecciones. Que hay partes más metálicas que otras. Otras más sucias. Básicamente eso. Nuestro mapa de Rownes. Es qué tan áspero o liso es nuestro objeto. Entonces siendo blanco. Totalmente áspero. Y siendo negro. Totalmente liso. Entonces en Specular Glossiness como te digo es exactamente lo mismo. No vas a encontrar resultados diferentes. Solo depende del motor como lo está calculando. Nuestro Specular. Es exactamente la parte de darnos información del reflejo. En este caso estamos trabajando con un mapa RGB. Y nos va a dar el color del reflejo. A diferencia del otro que solo es de escala de grises. Y se sostiene a partir del Base Color. Aquí sí necesita información sobre. Del mapa de Specular. Y nuestro Glossiness es exactamente lo mismo que hace nuestro mapa de Rownes. Simplemente invertido. Entonces. Les voy a mostrar el ejemplo. Si yo tomo esto. Acuérdense que significa que tan áspero o liso. Es nuestro objeto. Justo aquí está. Voy a crear un nuevo. Entonces si lo invertimos. Y esto lo llevo acá para compararlo. Como podemos ver. La parte de los colores. De nuestro mapa de Rownes. Acaban de igualar. Para darnos la información de que tan áspero o liso es. Son básicamente lo mismo. Solo que al revés invertida la información. Una vez que hemos entendido. Esta parte de. De referencias. Quiero un último. Tema que es bastante importante. Y es el de las referencias. Y esto quiero que nunca jamás te olvides. Para lo que quiera que vayas a hacer. Las referencias te sirve un montón. Por ejemplo. Para este personaje. Yo saqué mis propias referencias. Desde el modelado. El modelado. Por donde quería que sea. Quería que sea gordito. Quería que tenga ciertos. Detalles un poco más adorables. La idea de textura. Los colores. Donde se está desgastando más. Por qué se desgasta más en estas zonas. Qué tan brillante va a ser el rojo. Que al final fue el color que elegí. Y en este caso. El material de Alchemist. Que es de esta zona. Un poco más áspera. Un poco más. Desértica. Que era una de las cosas. Que quería también. Controlar. Y dar ese efecto. Entonces. Como te decía. Si tú. Tienes tu madera. Y te dicen. Es una madera roja. No importa que tú sepas. Que la madera es roja. Y listo. Busca referencias. Cárgalas. Compáralas. Crea una carpeta. Donde tú tengas. Solo para referencias. Y así tener un montón de. Información extra. Y un plus. Que darle a tu. A tu modelo. A tu objeto. A tus texturas. A tu background. A tu entorno. A lo que tú quieras. Siempre. 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 Hay un ejercicio. Que a mí me sirve bastante. Y es cada vez que veo una textura. Que me llama la atención. Le tomo foto. Entonces veo. El comida. Me pasa con la comida. No para publicar en Instagram. Sino yo que sé la textura. De cómo están los. De los huequitos de la carne. Recién cocinada. O. Cómo está reflejando. Ciertos tipos de gelatinas. La luz. Cómo funciona esta parte del scattering. Metales que están muy oxidados. Y que siguen brillando. Pero al mismo tiempo. Está con este lado. Un poco más áspero. Entonces. Yo tengo una carpeta en mi celular. Una carpeta que está totalmente. Dedicada a. Funcionar como referencias. Si me llama la atención. Es porque. No sé. Es lo que te comento. Algo. Algo debió haber tenido que. Me hizo saltar de un el ojo. Y decir. Guau. Mira. Esto está súper chévere. Y la próxima. Me es más fácil. Recordar y buscar texturas. Que me. Que. Me llamen la atención. De la misma manera. Entonces. Es un buen ejercicio. Para que tu cabeza vaya. Recordando. Y entrenándose. En cómo. Se ven texturas. En nuestro mundo. En nuestra. En nuestra física. Con nuestros sentidos. Obviamente. Entonces. Te invito. A que tú. Hagas exactamente. El mismo ejercicio. Si ves. Alguna textura. Que te llame la atención. Le tomes foto. Tiene que ser la mejor cámara. Como te digo. Simplemente. Es como un recordatorio. Para tu cabeza. Vaya guardando esta información. Y. Estas fotos. Puedes crear tú. En tu celular. Un álbum. O en Pinterest. O en donde tú quieras. Para que puedas seguir. Recabando esta información. No te olvides. Siempre. 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 Las referencias. Una cosa. Que yo uso. Bastantísimo. Es. Obviamente. Google. Para buscar referencias. Te recomiendo. También. Bastante. Pinterest. Y cualquier página de arte. Como Vihans. Artestation. Creo que también. Te pueden ayudar muchísimo. Este programa. Que estoy usando acá. Es un programa muy útil. Es gratuito. Se llama. Pure Ref. Este. Programa. Te ayuda. A almacenar. Un montón de fotos. Como lo estás viendo aquí. En un canvas infinito. Y esto. Tú lo puedes ordenar. Como tú quieras. Entonces. Aquí puedes meter. Mil textura. Mil imágenes. De referencia. Mil. Imágenes de textura. Como se está yendo. De iluminación. Y. Sin problema. De que se te esté cargando. Esto lo puedes guardar. Y revisarlo. Cuantas veces quieras. Entonces. Mi consejo. Es que busques este programa. Te lo bajes. Y nunca. 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 Jamás. Te olvides de buscar referencias. Porque las referencias. Son la base de todo. Ya está. El material que queremos hacer. Probablemente ya existe. Si no existe. Pues probablemente. Es una variación. De algo que ya existe. Siempre complementalo. Lo que ya has visto. Con lo que ya hay en internet. Y con el trabajo de otros. Esto te ayuda un montón. A crecer. Y un montón. A mejorar todavía más. A superarte. A decir. Ah mira. Este robot tiene esto. Pues. Qué tal si le meto por acá. Tal mapa. Con un normal map. Que me ayude. Un poco más de imperfección. En la geometría. O cómo está pasando aquí. Con este. Este pequeño desgaste. De esta llave. Todo. 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 Siempre se basa. Desde nuestras referencias. Bueno. Hemos aprendido bastante. Sobre la importancia. De nuestras referencias. De por qué tenemos que sostener nuestro trabajo. En lo que ya existe. Y cómo. Nuestra visión del mundo. Y la vida real. Y cómo funciona la iluminación. Al final son transportados. A este tipo de programas. Cómo afecta la iluminación. A nuestras texturas. Y mi proceso creativo. Que te lo conté. Al momento de construir. La comunicación. Con el modelo. Que espero que te funcione bastante. Para que tú también. Puedas generar. Ideas. Las historias. Saber por qué le vas a rayar tal zona. Del personaje. Por qué está más. Oxidado en esto. Por qué está más nuevo. Y con esto podemos cerrar nuestra introducción. Te pido que por favor. Cualquier duda. Que haya surgido. De esos conceptos más teóricos. Me la comentes. Me la hagas saber. Si tal vez te confundiste un poco del PBR. Un poco de los mapas. Del. El look dev. Y toda esta teoría. Que fuimos discutiendo. Vamos a profundizar un poco más. En esto de PBR. Al momento de meternos a Substance Painter. Te invito a que profundices un poco más. Explorando el mundo. Explorando tu mundo. Que te fijes en las texturas. Que están cerca a ti. Que cuentan. Estos objetos sobre ti. Cómo está tu carro. Cómo lo has cuidado. O no lo has cuidado. Tu celular. Tu cómoda. Tu ropa. Tu computadora. Tu laptop. Todo. 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 Nos cuenta detalles. Y rasgos. Sobre qué tanto cuidas. Qué tanto te importa ese objeto. También te invito. A que puedas. Crear tu álbum de fotos. Con texturas. Que te llamen la atención. Como te comenté. No tiene que ser la mejor cámara. Simplemente es la idea. Que puedas. Explorar. Estas texturas. Y que tu cerebro lo guarde. Sepa que este metal. Que te llamó la atención. Fue por algo. Y cuando busques referencias. Te sea mucho más sencillo. No olvides también. La importancia de las referencias. Siempre. 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 Ahora más que nunca. Cada vez que vayas a crear. Algún personaje. Alguna textura específica. O iluminar de alguna manera. Trata de pensar en el contexto. Sea tu personaje o no. Sea que sea algún trabajo comisionado. Pues. Igual este personaje. Es un contexto en el contexto. Es un contexto en donde sale todo. Y cada vez que vayas a jugar un videojuego. O ver una película. Fíjate en los detalles. Que es algo que a veces pasa bastante desapercibido. Yo la primera vez que vi Spider-Man Into the Spider-Verse. O Spider-Man Un Nuevo Universo. Me la vi. Bastante sorprendido por lo que estaba viendo. Me parecía un nivel visual increíble. Y me la tuve que ver dos veces. Por ponerle atención a las texturas. Y a la iluminación. Y a los efectos de cómo habían resuelto un montón de cosas. Es posible. Así que observa tu mundo. Observa lo que juegas. Observa lo que ves. Ponle más atención a esos detalles que normalmente pasan desapercibidos. Y deja que la creatividad. Y tu curiosidad de niño. Te ayuden a descubrir las cosas que como adulto ignoras. Para todo. Lo que más he tratado de compartirte son conceptos e ideas. Que vas a ver muchísimo en internet y en la industria. Y lo importante que es que tengas la base y esa información. Para que puedas defenderte. Saber qué hablar. Y saber soluciones principalmente. A problemas que te puedes encontrar. Por ejemplo. Ya sabes qué haces si alguna vez encuentras un mapa de Glossines. Pero tú estás trabajando en Metallica Robles. Simplemente le inviertes. Y ya podrías ganar esa información que la habías perdido. Y en el siguiente video. Vamos a aprender sobre las UVs. Por qué son tan importantes a la hora de texturizar. Cuándo son unas UVs buenas. Y cuándo son unas UVs malas. Y nuestra introducción a Substance Painter.